...todos los fotógrafos, y son más... ¡sólicitos! Randy tiene cara de médico, me gusta. ¿De médico? Bueno, doctor Randy, acá vamos con bienvenido a Switch, ¿cómo le va? Gracias por la invitación, a Texa, a Roberto y a la gente de Switch, equipo técnico, gracias por abrir este espacio y dejar que un invitado venga a hablar de lo que ustedes están hablando acá, que es fotografía. Y para empezar por alguna parte, la fotografía, ¿de cuál de todas las ramas de la fotografía, digamos, usted es la que más ha interesado a lo largo y ancho de su carrera? Pues a ver, la fotografía es algo muy hermoso y a la vez es algo muy extenso. La fotografía tiene muchas ramificaciones y en este momento estamos atravesando la etapa de lo que es la fotografía artística, pero con base en el cine y en la actuación. Es decir, los modelos que están frente a mí no me posan, sino que me actúan. ¿Ah, sí? ¿Y tú tratas de captar el arquechete? ¿Te gusta más? ¿Más natural? ¿Podría decir eso? Es dependiendo. La actuación, a ver, vengo desde, bueno, mi familia pues es artística desde hace muchísimos años. Estudio ópera en el Teatro Colón, soy músico y he mezclado diferentes ramas del arte porque me he dedicado toda la vida a eso. Y ahorita estoy mezclando lo que es fotografía, música y actuación y teniendo unos resultados bastante interesantes. ¿Cómo es un performance suyo? Digo, ¿cómo es una sesión de fotos suyo aprovechando que es músico, aprovechando que ha tocado diferentes ramas de la fotografía y de la música? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es verlo usted en acción? Para que nos cuente un poquito los dos los ingredientes. Cuando tiene hermoso un modelo de frente, ¿cómo es un set suyo? ¿Cómo es unas horas de trabajo con usted? Bueno, pues a ver, se resume en algo muy sencillo, disfrutar y volar por medio de las artes. Normalmente en el set de fotos, cuando es posible, hay otras veces que no es posible, la idea es mezclar la música, la fotografía, ya tenemos unos planes, unos nuevos proyectos, soy DJ de música electrónica en estos momentos, es de parte de la ramificación de la música. Entonces, mi nuevo performance, el proyecto que estamos ahorita, es hacer una rumba electrónica y hacer una sesión de fotos en vivo con diferentes modelos en escena. Ya la parte, no solo que la música se escuche, pero también que se vea. Yo quiero, a propósito, porque resalta la idea, ¿cómo puede un personal que estudió obra, el sabre de obra, se mezclarlo ahora en la faceta de DJ electrónico? Pásenlo. Digo, ¿ha podido traer, no sé, una pieza que es perdió usted mucho, ¿ha podido crear, a partir de una pieza, de volver a cosas electrónicas? Roberto, las artes, eso es lo bonito de las artes, las artes siempre están hechas para que el ser humano las mordee a su acomodo y a su gusto. No hay arte que esté en contra o esté chocando con otra arte. Afortunadamente, por la educación y el entrenamiento que hemos tenido, porque vengo de una academia, de una formación, he podido con cierta naturalidad mezclar, y pues han sido muy buenos los resultados y hasta ahora la gente ha tenido esa bonita experiencia de no solo ver, no solo apreciar, sino también sentir, porque para eso se hicieron las artes. Entonces, hay mucha música electrónica ahorita que está por la parte lírica, hay mucha música electrónica ahorita que está por, de los 300 subgéneros que existen dentro de la rama electrónica, pues tú puedes meter una sinfónica, tú puedes meter un pasillo, tú puedes meter, ahorita con los nuevos productores, en Colombia ya se está mostrando el talento a nivel musical, ya podemos escuchar una Totólamo cocina en Deep House, podemos escuchar un Julio Jaramillo si se nos da la gana en Minimal, un Joey Arroyo en Tecno, es decir, todo es posible, y creo que el único límite es la imaginación.